En 2016, cada habitante depositó 13,2 kilos de envases de plástico, latas y bricks en el contenedor amarillo. Un 4% más que en 2015. Esto es el 66,5% de los plásticos generados en España. Sin embargo, se siguen arrojando al mar más de 200 kilos de plástico cada segundo. Si seguimos a este ritmo, en 2050 habrá más plásticos que peces en el mar. Por eso, el 66,5% no es suficiente. Debemos reciclar todo el plástico que usamos. Pero, ¿sabemos qué se hace con el plástico al reciclarlo? Fijémonos en las botellas de agua, por ejemplo. Cuando echas una botella en el contenedor amarillo, es un billete de ida a una planta de selección. Los materiales se separan para convertirse en nuevos productos. Las botellas serán agrupadas junto a otras botellas y se formarán enormes cubos que se transportan a una planta de reciclado. Allí, primero les quitan las etiquetas, que se llevarán a otro proceso diferente. Los tapones también. Se limpian. Y se trituran una y otra vez hasta que quedan lo que llamamos escamas de pez. Esta nueva materia prima dará lugar a nuevos productos increíbles. Mobiliario urbano, menaje, envases, material de construcción, piezas de automóvil. Y quizás lo más sorprendente. Prendas de vestir. Pero, ¿cómo se convierte en trocitos de plástico en la camiseta que llevas puesta? Las escamas de pez se humedecen y son tratadas hasta obtener una capa dura con la que se formarán unas pequeñas bolitas blancas. Estas se funden y pasan por un tamiz de hilado muy parecido a una alcachofa de ducha por donde salen los diferentes filamentos. Cada uno de ellos es cinco veces más fino que un cabello humano. Los filamentos pasan por una guía que los convierte en un solo hilo. Y finalmente, una devanadora enrolla el hilo en una bobina a una velocidad de unos 200 km por hora. Este hilo se empleará para fabricar pantalones, chaquetas, camisetas, toallas, que a su vez podrán volver a ser recicladas de manera que el ciclo volverá a reiniciarse. ¡Gracias!